¿Qué es la gestión del cliente? Parte del paquete de herramientas que estamos trabajando tiene que ver con el desarrollo de herramientas que permitan facilitar la gestión del cliente y la gestión nuestra comercial para con el cliente. Claramente nuestro objetivo principal es suplir al cliente en tiempo y forma. Para eso tenemos que tener los procesos correctos, el producto correcto, el portafolio correcto, el stock correcto y asegurarnos que podemos comunicar estas propuestas a los clientes de forma efectiva. Así que vamos a trabajar sobre dos pilares principales. Desarrollando herramientas para nuestro equipo comercial que permitan comunicar mejor la oferta, que permitan darle valor y darle magnitud a toda la propuesta que tiene Edman Diferencial. El segundo pilar es una herramienta de gestión. Estamos trabajando en el nuevo lanzamiento del catálogo digital. Este catálogo ya trasciende lo que es un simple depósito de información de productos. Realmente es una herramienta de gestión. Pasamos de tener un catálogo que contemplaba 50.000 aplicaciones a un catálogo que tiene más de 700.000 aplicaciones en el que prácticamente vamos a estar cubriendo el 100% del negocio de autopartes de la Argentina. Ahí nuestros clientes van a poder no solo acceder a la información relacionada con la pieza, no solo acceder a la información relacionada con la parte técnica, con las garantías, con la información del fabricante. Van a tener la imagen del producto. Van a poder comparar la pieza que tienen en la mano con la imagen de la pieza para asegurar la certeza de que es la pieza que están necesitando. Además van a poder gestionar todo su negocio relacionado con el suplido de Edman. Van a poder definir sus precios, sus márgenes. Van a poder comunicarse con nosotros al respecto, hacernos llegar preguntas. Y van a poder ver su cuenta corriente, van a poder ver sus reclamos, van a poder ver su estado de sus pedidos, el estado de la facturación. Todo dentro de esta herramienta que ya no es un catálogo de productos, sino que es más bien una herramienta de gestión de nuestra relación comercial entre el cliente y él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!